Entonces yo hice una canción que sí es significativa y aquí comienzan los éxitos de Héctor Peña. Esa canción se llama Acéptame como soy, Joe Everas, 1996. Porque ahí entonces dimos el tablazo con Rubí Pérez. Estoy sintiendo la necesidad de tener un beso tuyo. Ahí mismo, Oscar me graba con razón, llora el alma mía. Va muy por secuencia. Yo le hice a Oscar, como ustedes vieron, llora alma mía. Y en esa producción se hizo también. Ay amor, si supieras que te amo. Y tengo que llorar, y tengo que llorar. Viene la otra, si yo entrego el alma en cada beso que doy, porque me traicionan. Vale la pena pedir perdón, decirte amo como lo hice yo. Esas tres canciones me llevaron al mismo año, a los premios Cassandra. Tres nominaciones en un solo año. El mismo año, a tres diferentes artistas en diferentes géneros. Usted ganó eso Cassandra. ¿En qué país tú vives, Joan? Saludos, ¿qué tal mi gente que siempre están activos ahí con nosotros en este espacio? Es A Todos Ritmo Show con Joan Abreu. Un espacio que llegó para ustedes, para darle a conocer esa trayectoria artística de los compositores, de los arreglistas, de los músicos y personalidades de la República Dominicana y el mundo entero, donde hemos tenido la oportunidad de entrevistar personalidades internacionales y también de nuestro patio para darle valor a quien valor merece. Antes el coronel no tenía quien escribiera. Hoy tienen estos compositores coroneles que sí le escriban, que son estas plataformas digitales, que ya hemos surgido, como en el caso de nosotros, más de dos años ya en las redes sociales haciendo entrevistas. Y gracias a Dios estamos dando a conocer estos talentos fuertes, fuertes, que son la materia prima de los cantantes. En este caso estamos con un grande, un gran compositor dominicano que los seguidores de nosotros van a conocer más ahora porque él nos va a contar su historia. Él es Héctor Peña. ¿Cómo está usted distinguido? Saludos Joan, bienvenido a mi casa, que vamos a decir que desde aquí se está haciendo la entrevista. Un honor y de hecho te agradezco porque estos medios han sido elementales para que los héroes anónimos, que siempre hemos sido los compositores, tengamos esta oportunidad. Ustedes son el futuro, ustedes son la televisión de este tiempo. Y me siento complacido de que haya venido de La Vega a entrevistarme. Héctor, ¿han sido ustedes menospreciados los compositores? Pero eso no se da aquí nada más, ¿no? Eso se da en el mundo entero. Nosotros somos behind design, todo el tiempo detrás de la cámara. El artista se lleva el gran aplauso, tiene la conexión con el público. Y la gente dice, Joe Everas tiene una canción pegada, Frank Reyes, Luis Miguel, Jóscar. Pero la gente regularmente no se va a los créditos, que ya no existen obviamente porque ahora es peor, ya no se fabrican ciríes ni nada. Antes era lo LP que traía... Exacto, no, pero lo tenían los créditos, lo tenían. Sí, compositor, mulano de tal, ya ni eso. Pero, mira, yo tengo una referencia que yo digo que cada vez que yo pienso en que soy discriminado, o indirectamente o queriendo, yo digo que me baso en que mi mentor, no es que lo conozco, pero mi inspiración en la música fue ese gran compositor, Manuel Alejandro. Y yo nunca lo he visto, o sea, sí ya lo he visto por los medios, de verdad, pero yo duré muchos años tratando de saber quién era. Y él no trascende, él está ahí su discografía, pero él es igual que yo, así que todos los otros muchachos siempre aparte, ¿no? Pero vamos a conocer un poquito más quién es Héctor Peña. Héctor Peña viene de la provincia de Ajabón, municipio partido, pero el paraje es la culata. Héctor, tuvo muy buenas calificaciones en cuanto a lo que era el canto, no sé, que es una materia obligada, era lo viernes que lo daban. Me acuerdo que mi profesora, ese 100 me lo tenía reservado, porque a ella le gustaba una canción de Dani Rivera. Por todas partes la busqué, qué suerte que no la encontré. Composición de Chosorilla. Porque yo no era yo, la rabia me cegó. Yo, era esa la que yo cantaba, y siempre me ponían todos los viernes. Después, los muchachos de la época me buscaban para que yo les pidiera cartas a las novias, a las enamoradas. Las mías no funcionaban, porque yo era medio tímido, pero las de ellos funcionaban. Entonces yo me di cuenta que yo tenía cierta hilaridad para escribir poemas y cartas de amor que de verdad que me hacían fila los muchachos de la época. Y les funcionaban. Entonces yo tenía esa inquietud, pero yo no sabía qué era composición, qué era, de qué se trataba eso. Porque en los campos apenas se escuchaban emisoras así remotas, ¿no entiendes? Y bueno, y más lejos para allá, en Dajabón. Sí, en Dajabón, allá, sí. Pero tenía esa intuición de saber que yo podía inspirarme, pero no le buscaba sentido porque no sabía. Entonces yo vengo aquí a la capital en el 87, y me ponen a un colegio de noche para seguir estudiando. Había un muchacho que era la pesadilla del profesor, porque en términos así, es decir, era bruto. O sea, había pasado la noche entera con él, dando una crejilla y él nos captaba. Entonces yo, éramos amigos, obviamente, del mismo pupitre. Y después resulta que él va a una sastrería donde yo estaba haciendo, me iban a hacer unos cortes, unos pantalones, y él comenta al sastre que la conversación no era conmigo. Él le dijo, mira, fulano, Toñé, por cierto, Sabana Perdida, acuerdo yo, mi vieble barrio que viví. La juventud tiene que ser aprovechada de alguna manera y debería, uno va aprendiendo cosas. Mira, yo soy sastre, ya yo soy maestro de corte. Dice él, yo soy, mi papá me enseñó a pegar blot, varilla, y también me enseñó la herrería. Y ahora soy compositor. Entonces esa palabra me llamó la atención y él le cantó algo que yo ni recuerdo, que fue lo que le cantó, pero le cantó algo. Entonces yo en mis adentros, en mis subconscientes, yo dije, pero es que yo supero eso que él hizo. Yo lo supero, porque yo me considero un poquito más abierto, ¿no? Y ya yo venía manejando los poemas, las letras, los pensamientos. Y yo me propuse superar eso. Y yo hice una canción. O sea, ¿surgió por coincidencia, o desde pequeño a usted le gustaba escribir? No, yo escribía, pero era para las novias, las cartas y la cosa, pero yo no sabía qué sentido comercial tenía eso. Lo que sí yo lo escuché es decir la palabra compositor y tarareó un tema, lo cual yo me pareció que yo superaba eso. Entonces yo se lo he dicho, él se llama Alejandro Montero, él es el compositor de Tú eres ajena, de Frank Reyes, que fue un éxito. Y vivíamos en el mismo barrio. Entonces yo hice una. Y cuando yo de ahí entré a trabajar en las Duarte como bubonero, yo vendía gorras. Gorras originales, ¿no? Pero bueno. Entonces almacenes Rodríguez. Hacía una fiesta en los diciembre, todos los años, celebraba sus aniversarios con una orquesta en vivo. Y yo no había pisado el primer acorde, yo andaba allá. Yo descuidaba el negocio y cogía para allá. Y hasta que eso no terminaba esa orquesta, yo estaba embelezado, porque me llamaba la música la atención. Entonces un día pasó por ahí un muchacho que estaba en el país grabando una producción y él subió, pianista él, y le dieron una oportunidad en el piano. Y él tocó un par de piezas. Él se llamaba Luigi y el grupo se llamaba The Boston Banda Boys. Y él dijo que andaba en el país haciendo una producción. Y yo lo esperé, pero yo no tenía más de dos canciones. O sea, ya usted había escrito sus primeras letras. Sí, sí, lo que te dije que iba a hacer cuando iba a Alejandro Montero a hablar de eso. Yo te dije, no, yo puedo hacer lo mejor que... Ajá, y habían hecho una... Bueno, es guardado, ¿verdad? Un mal de especio, porque yo ahora que me río, eso no... Me acuerdo que yo me pedí al muchacho que saliera de la tienda y me lo llevé para el parque riquillo. Y él me escuchó la canción. Que, por cierto, yo creo que decía ahí que... Qué guapa es la mujer mía, no me quiere ya besar. Cuando llega a la casa, no me quiere ya abrazar. Y yo me pongo celoso, pero nunca digo nada. Porque cuando ella regresa, a mí no me falta nada. A mí no me falta nada. Y a mí no me falta nada. Y ella me da de beber. Ella me da de comer. Y me falta un potero. O sea, eso era. Pero el muchacho le gustó. Y el muchacho fue donde mi hermano que me representaba. Yo tenía 17, 16, 17 años. Y le pidió permiso para que él firmara unos 500 pesos que me iba a dar. En aquellos años. El hermano mío, ignorante al fin, le dijo que yo me había quizás robado eso. Que yo no era. ¿Qué es eso de compositor? Que él no se iba a prestar para eso. Y no fue garante. Pero el muchacho le gustó. Y me dijo, vete a la Plaza de la Cultura, en la César Nicolás Penso. Que yo me estoy quedando en un hotelito ahí. En un apart hotel ahí. Vete. Y yo sé que eso es tuyo. Yo no se lo he escuchado a nadie. Y me dio los 500 pesos. Por cierto, en ese día me topé con un personaje que no nos conocíamos. Pero fue también referencia a Nelson Mendoza. ¿Te acuerdas? De la banda chula. De la banda chula. Pero él era el muchacho igual que yo. Y entonces, como que cruzábamos palabras. Y él me dijo, ¿en qué andaba? Y mira que es tan cierto algo que él dijo de Pochi y familia. Que él me lo mencionó en aquellos años. Él dijo actualmente en un programa que Pochi le plagió una canción. Le robó una canción. Y yo sí me acuerdo de ese comentario. Que él le había hecho ese comentario en aquel entonces. Sí, en esa tarde. Y luego salió Pochi entonces con ese tema. Sí, el tema es lo que él... Que Pochi le robó una canción que decía... Mi mujer me soporta. Era de él. Y luego Pochi salió con otro tema igualito. Héctor, ¿se da esa primera oportunidad suya para presentarle ese tema a ese muchacho? ¿Él terminó grabando? ¿Él lo grabó el tema? No, no. ¿Nunca lo antes supo que lo grabó? No, yo nunca lo grabó. Él pegó un tema que decía ahí que... La botella, la botella que Luigi la lleve encima. De Pedro en la cabeza. ¿Tú me entiendes? Y eso fue lo que yo oí de él aquí un diciembre. Pues yo no supe más de él, pero entonces... Ahí ya yo tenía... Ya una noción de la idea de qué es lo que viene. Y arranqué. ¿Qué comienza entonces usted a hacer de ahí en adelante? ¿Piensa tocar puertas? No, no, no. Yo comencé increíblemente. Yo vivía en San Alperdí y vivía rodeado de tres orquestas. El maestro Alex Carán, Andy Abate y la orquesta ideal y Félix Mirabal y la banda control. Ensayaban todo por mi casa y yo vivía de ensayo en ensayo. Pero era víctima de comentarios porque yo lo que hacía era que plagiaba las canciones que ya estaban sonando. O sea, canciones que ya eran éxito. Y entonces los muchachos me decían, no, Héctor, eso está sonando. Yo cogía las letras de una canción X y se la cambiaba. Y unos me desalentaban, pero uno como el maestro Félix Mirabal me decía, maestro, siga que usted va a crear su propio estilo. Usted se va a identificar poco a poco. Va a lograr el objetivo. Me acuerdo con una de las canciones que yo plagié. Es una canción que cantaba, creo que Henry Trinidad con Níscola Marlin. ¿Te acuerdas? Nicolás Marlin, que se desapareció Nicolás. Sí, y que también yo creo que también la cantó Eddie Manuel, que está con Sin Fronteras. Al llegar una mañana fría, quieras verme. Ah, Eddie Manuel. Cuando sienta la melancolía, quieras verme. Y al mirar mi foto, de repente. Eso yo lo plagié. Pero nunca lo vendí, obviamente no. Bueno, cuando usted habla plagiar. Cambiar el plagio es... Contarme en la melodía de él. Esa canción es de cosas, del de Tierra Seca. Pero las letras son suyas. Pero la melodía de otro. No, no, no. Era como un ensayo inconsciente que yo hacía. Para componer. Pero esa canción es tan bella. Es de Dani Vázquez, de Tierra Seca. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Dani Vázquez. Y yo me montaba en esas canciones. En esas. Pero yo sabía que no era mí. Pero fue como mi... Pero el inicio para poder aprender, ¿verdad? Sí, después entonces fui creando cosas ya. Porque lo decía el maestro Mirabal. Me decía que yo iba ahí creando mi propio estilo, ¿no? Y es tanto el estilo que una canción mía suena ahora en la radio y los compositores, perdón, la gente común no, saben que es mía. O sea, tú en la vez la línea se identifica porque hay un estilo. ¿Por qué yo le pregunté a usted el tema del plagio? ¿Por qué plagiaba? Porque normalmente los compositores no utilizan esa palabra, son pocos. Porque también nosotros nos ven personas que no conocen el vocabulario artístico, aunque nos ven también personas que conocen hasta más que uno de estos. Y a veces es bueno aclararles, decirles, mira, esto es esto. Y por eso fue la pregunta, no es que yo no sepa. Plagiar es violar ocho compases seguidos de una misma melodía, que no es tuya. Entonces, pero que yo no fue plagio porque yo nunca la presenté ni la vendía a nadie. Eso no lo respetó Shakira con el tema Baile en la calle. Y mira, fue un fraseo de Luis Díaz. Dan with me, que es la canción de Shakira. Ella dijo en un fraseo. Y tuvo que pagar. El terror de ahí fue que entonces recibió ese dinero, pero que supuestamente ahí fue que empezó la debacle de él. Bueno, lo que pasa es que el maestro llevaba una vida muy desordenada, en cuanto, ustedes saben, ¿verdad? Entonces cuando él vio que recibió de parte de los abogados un buen vehículo, un estatus, una cosa, me cuentan que quiso, hasta según se viró la luperón con el vehículo, y quiso parar de freno, de frente así. Y guau, ya no voy más, no voy más a tantos años de adicciones, porque eso hay que decirlo. Y parece que su cerebro, ¿no? No pudo, su cerebro aparentemente no aguantó el shock. Héctor, ¿cuál es ese primer tema que usted escribe y se lo graba? Mira, la primera canción mía se llama Dame un chingo. Y poco te se ríe. Porque me trae recuerdos, porque mi hermano, que es pastor, que nada tiene que ver con la música vernácula, me decía cuando se refería a mí en tono de relajo, Héctor Peña, Dame un chingo. Esa canción me la grabó Roberto Niño, que por cierto vivía a dos peatonales de aquí donde yo vivo, en el 94. Luego de eso entonces, ¿qué otra cuarta empiezas a tocar? Sí, él me grabó esa y me grabó una bachata que llama Siguiendo tus pasos, un día como hoy. Pero nada, eso no pasó de ahí. Entonces yo hice una canción que sí es significativa y aquí comienzan los éxitos de Héctor Peña. Esa canción se llama Acéptame como soy. Joe Everas, 1996. Yo estaba, para que tú veas cómo se inspira un compositor, que la gente piensa que uno anda metido mentalmente en eso, que por todo uno está, no, 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 no. El compositor, al menos yo hago vida cotidiana como cualquier ser humano. Pero hay momentos donde me llega una musa y yo la cacto. Yo fui a una fiesta de Joe Evera en su principio, con la envidia nomás, hasta todos esos cuentos, a Villa Media. Y cuando yo estoy ahí, escuchando a Joe, llegan dos muchachas y dicen, ay, pero mira, él es feo tú. Dice el otro, no, pero él canta lindo. Sí, sí, pero yo me lo hacía de otra manera. Mira, es un hombre que es muy bonita la voz, decían ella. Pero él es feo. Y el otro decía, sí, pero qué se puede hacer. Pero le gusta a la gente, está gustando. Entonces yo me dije a mí mismo, pero ¿y por qué no le hacemos una canción donde él diga, Acéptame como soy? Sí, porque no será que él dirá, dice Joe Evera que él va a hacer. No, no, porque eso no tiene sentido. Yo me imaginé una mujer que a él le gustaba y ella lo rechazaba quizá por lo mismo que decían las muchachas, ¿no? Y le dije, deja que te hable, amor, no me indore, quítame esta pena. Ustedes conocen, acéptame como soy, no me niegues tu cariño. Pero con melodía y todo. Todo, no, pero yo produzco todo. Ok. Yo lo que no soy es músico, pero yo es porque no ejecuto un instrumento, pero yo soy músico, me lo dijo un gran músico y arreglista. Lo que pasa es que tú, porque no se explica cómo te han grabado 200 obras. ¿Qué le han grabado a usted? Sí, a mí me han grabado y yo no repito melodía y todo ansío éxito. Y él me dijo, mira, la diferencia es que tú sí eres músico, lo que pasa es que tú no ejecutes el instrumento. Me dijo, incluso no te vaya para ningún instrumento, porque te va a perder la magia. Claro. Va a perder la magia, quédate así, creando melodía. Y de eso se trata. La canción se grabó primero con Joe Everas, pero el empresario, que era nuevo, no sabía de tu negocio, fue y el manager a mi negocio, a la Duarte, que tenía un capitalito de unos 50 mil pesos y me ofreció 700 pesos. Digo, no, 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 espera, espera, espera. Pero es loco que tú... Ah, pero que la canción está grabada. Digo, mil pesos. Digo, no, esas no son mis necesidades, mil pesos. ¿Y cuánto que tú quieres? Yo le dije, usted tiene que darme a mí 500 dólares. ¿Cómo? No, qué sé yo qué. Digo, no, 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 yo no trabajo así. Y era mi primera canción que iba a trascender. Digo, no se sabía, pero tenía la... O sea, ya te estaba cotizando o dándole valor a su trabajo. Pues obviamente que sí. Y no, yo no andaba, andaba Sánchez, José Sánchez e Hipólito Batista. Y se fueron cabizbajos y fue en sacar el tema de la producción. Me cuentan que yo soy yo solo, porque le gustaba mucho. Entonces yo creyendo en mi canción me aguanté y visité a Johnny Montaño, de Roca Banda, que quería cambiar el concepto de Chercha hacia un grupo ya de canciones. Cayéndole atrás a Ricarena y eso. Exacto. No, Ricarena fue después de ello. Roca fue primero. Entonces él me dice, oh, pero esto fue mandado del cielo. Es eso lo que yo busco. Wow, qué tema. Me acuerdo que me montó en su chupete y me llevó a ver Freddy Gerardo. Y le dijo, a eso. No, Freddy, a eso. Yo te lo traje. Y ya. Entonces se grabó y sonó. Acéptame como soy. No me digas tu cariño. Mira que me tienes loco. No me trates como un niño. Y acéntame como soy, cariño. Te quiero. Entonces ya yo la escuchó y ellos pensaron que ya era de dominio público. Y tú sabes que una canción. Claro. Pasa a ser de dominio público a los 50 años. Cuando ya perimen los derechos patrimoniales. Y entonces yo le cobré. Digo, no. Yo ni me dio cuando eso, 7 mil. En vez de 500. Pero una pregunta, Héctor. Si ustedes cobran por derecho de autor, también entonces para que lo graben hay que pagarle. Sí, porque ese viene siendo prácticamente las comidas. Porque si yo te voy a dar un tema a ti. ¿Cómo tú crees que después que tú hagas todas las islas del mundo y todos los cuentos con mis canciones y te haga fiesta y te haga rico, yo voy a coger las migajas del bizcocho? Y las regalías que llegan, de Asca, de Agacedón. Sí. Eso es después que el tema tiene la particularidad de que haya sido explotado y haya sido éxito. Yo he tenido esa suerte. Le doy gracias a Dios por eso, porque mis canciones siempre fueron objeto de promoción. Y no hubo una que no se promoviera, que no se pegara. Entonces, ¿qué pasó que yo también la grabó? Sí, pero ahí tuvieron que darme una moñita, como digo yo. Pero ellos la grabaron sin su permiso luego de ahí. Sí, porque ya estaba en la radio y ellos entendían. Y entendían y entiende mucha gente todavía que la canción después que suena en los medios, ya es de... se pueden hablar. Muchos ponen derechos reservados, conociendo al compositor lo ponen. Y otros ponen el nombre. Regularmente uno le firma a una compañía, una editora, que para mí siempre ha sido Juan y Nelson y Magimba Music. Y ellos se encargan de cobrarle licencias. ¿La Publishing? Sí, la Publishing le dicen, mira, Polana, esa canción la me distro yo. La artista da 500, 1000 dólares. Depende de quién la grabe. Y entonces ellos te dan a ti el 50% de eso. Pero entonces no sucedió nada entre usted y yo, Evera, porque si ellos la grabaron... No quisieron comprársela, pero la grabaron sin permiso. No, porque después yo le hice saber a ellos que mi canción la es mía y que yo decidía con quién grabarla. Cosa que no se da ahora, porque ojalá tú, que una canción tuya te la coja Marantoni, ¿no? Ricky Martin, quien sea. Uno no presionaba. Pero ellos me dieron algo, creo que 5,000 pesos después de eso. Porque estamos hablando de los años aquellos. De los 90. Sí, y no hubo... Después yo me ha grabado, obviamente. Esa fue la canción que a usted le dio el nombre a conocer, lo que la gente... Con su compositor. Sí, eso marcó una línea porque es que es lindísima la canción. Y de ahí entonces yo, ya por los años 2000, ya entro al negocio de manera ya prácticamente pegado, porque ahí entonces dimos el tablazo con Rubi Pérez, que fue que yo le hice... Estoy sintiendo la necesidad de tener un beso tuyo y aliménteme... Nominado a los premios Casandra 2002. Ahí mismo, Oscar me graba... Con razón, llora el alma mía, llora el alma mía, llora el alma mía... Y en ese mismo año me graba Rafi Matías... Pero madre, ¿a quién voy a decirle yo te quiero? ¿A quién voy a abrazar y dar un beso? Esas tres canciones me llevaron al mismo año, a los premios Casandra, que de hecho míralas acá, las tres medallas encuadradas de los tres temas... O sea, tres nominaciones en un solo año. El mismo año, a tres diferentes artistas en diferentes géneros. ¿Usted ganó ese caso Casandra? ¿En qué país tú vives, Joan? En la República Dominicana. Ah, pues te voy a contestar, muñeco. O sea, ¿el soberano Casandra en ese entonces no le dio la premiación a usted? Hermano, hermano, le pregunté en qué país vive usted. Señor, mire, yo tenía esas tres nominaciones, míralas ahí, y hay dos más que están colgadas, que es de Vale la Pena, de Yosca, y la canción de Te Invito a Ser Infiel, de Yo de Veras. ¿Cómo? Esas dos que están ahí, que están colgadas. No la he podido encuadrar, por lo menos, pero están ahí. Son cinco nominaciones que yo he tenido más, yo no he ganado un premio. En ese año, yo tenía las tres nominaciones, Rafis, perdón, Rafi, Matías, Rubi, Pérez y Yosca Salante. Más, en cuatro álbumes nominado a álbum del año, yo estaba en los tres. Yo estaba Impecable de Parada Joven, con Pablo Martínez, Volando Alto de Rubi Pérez y Atrevido de Elie Herrera. Y mi premio, mi premio, que lo gané, de 65 votos, cogí 56, fue vendido. ¿Cómo así vendido? No, ya yo no te voy a tocar esa parte. ¿A quién se lo vendieron? Pero sí, mi competencia lo compro. Porque no es un secreto para nadie. No, porque ellos dicen que... Acrobarte tiene su truco. Pero ellos dicen que son inmaculados, que yo no les he vendido a nadie. Inmaculados, pero gente del mismo entorno periodista me confesaron hasta cuándo le tocaron a ellos. O sea, esa gente viene haciendo su negocio desde toda la vida. ¿Y por qué tú ves que el premio está así? Ya. Ya casi desconsiderado. Porque eso es así. Y yo fui arrebatado de ese premio. Yo estaba en la sala y yo cuando vi, fulano es tal, que yo gané el compositor del año. Incluso ellos violaron su propio reglamento porque una canción no puede ser premiada si no es inédita. Y esa canción que ganó fue previamente grabada en bachata y también le dan el premio de merengue del año. Ya previamente ha sido, no era inédita y ellos violaron su propio reglamento. Yo cuando me topé con el incumbente de ese tiempo, nada más le dije una sola palabra, con un dolor profundo. Le dije, la justicia, la injusticia es momentánea, pero la conciencia es eterna. Le dije a sí mismo y me fui de la sala porque yo gané. Pero la, o sea, estamos escuchando tres nominaciones y un individuo con un solo tema, con el hecho de ser artista, qué sé yo, y también pagar por encima. El problema económico de ese momento. Pagar por encima, por eso es que está desacreditado ese premio y nadie, por eso fue un desastre los últimos días que se organizaron esos premios. Pero vamos a continuar mejor porque a veces me indica, discúseme que me siento. Sí, pero estos saborcitos. Hay que decirle su verdad. Porque a mí me andan por aquí también, porque a veces uno piensa en eso. No, porque la televisión no puede decirle su verdad, pero nosotros sí podemos decirle su verdad en su cara, en su sujeto. ¿Para qué? ¿Para que cambie? Yo no te mencioné el nombre. Pero entonces, de todo modo, tal vez en algún momento, el año que viene, donde sea, vuelvan a recuperarse un poquito y consigan un poquito más de que debilidad. Vamos a seguir escuchando, señores, la trayectoria de un gran compositor. Héctor, luego de esos temas, hay nominados tres nominaciones y un premio, por lógica de la República Dominicana que pasa. ¿Cuáles otros temas empiezan ahí? Porque fueron una serie de éxitos, más de 20. Va muy por secuencia. Yo le hice a Oscar, como ustedes vieron, Llor alma mía, y en esa producción se hizo también ¡Ay, amor! Si supieras que te amo. Luego, fueron dos tablazos. El disquero le dijo a Rodríguez, no acepto una producción de Oscar sin por lo menos dos temas del torpe. Porque la pegó. Y entonces ahí vino entonces la canción de Oscar que dice Y tengo que llorar, y tengo que llorar. Viene porque eran ya dos, acuérdate. Viene la otra, si yo entrego el alma en cada beso que doy, porque me traicionan. Entonces vienen dos más, que dice una... Vale la pena pedir perdón, decirte amo como lo hice yo. Viene entonces también... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se muere un hombre! ¡Ay, ay, 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 ay! Héctor Peña, esos son temas tuyos todos. Todos todos. Yo creía hasta hoy que eso era como un vallenato o algo así. Hay personas que... La letra de un dominicano. Sí, de este servidor. Luego entonces, Oscar tuvo una pausa y se grabó con Gladys Productions. Se grabó una producción que fue la antepenúltima de él, que se quedó ahí. Se quedó, no porque él murió, sino previamente ya estaba, ¿verdad? Un poco desconectado al público. Ahí se grabó amor cibernético y se grabó... Es mejor decir adiós, que no sonaron. Entonces, luego ya aparece un empresario de España que se llama José Moreno, que era quien manejaba a Luis Miguel de la Margue. Y con ese artista hubo una conexión de inmediato. En el 98 yo escribí, pero se grabó creo que en el 2000. Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella. Cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero. Le pegué una que dice, corazón de dinero, eso tienes tú, corazón de dinero, me has pagado mal. E hice también una que dice, sal de mi vida, sal de mi suerte, sal de mi alma. Le hice también, hoy por ti, mañana por mí, dice un refrán. Y se cuentan como de 18 a 20 canciones que también están ahí. Estoy erijo profundamente. Luis Miguel de la Margue. Sí, son muchas canciones. Pero a veces tú estás en la producción de un artista y... Se pegan dos. Exacto, no siempre se te pegan porque no a todas las trabajan. No, claro, por el tema de la promoción y eso. Con razón, chula, 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 ha recibido un colpito. Yo vivo en mí, yo vivo en mí, sangra por mi pena el veneno de tu adiós. Ay, se muere un hombre. Ay, 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 de sufrimiento. Sí, de ahí, el maestro Joe, te dije que me grabó, acérdame como soy, después me grabó, un tema que no sonó, no me acuerdo el título, después reciente me grabó, hoy te invito a ser infiel, pasar la noche contigo, donde no hayan testigos, esa canción fue nominada a los premios, reciente para la pandemia que se quedó ahí, fue una canción que se llama Amor Virtual, que es un tablazo pero los artistas están cometiendo, y esto es bueno que se sepa, es mi opinión, están cometiendo un error, porque le están dejando todo a las redes, entonces las redes son un arma de doble filo, me parece, porque regularmente tú nunca te metes a las redes a buscar un artista desconocido, tú tienes que oírlo en la radio, en la televisión y crear una plataforma del cual el artista se ha olvidado, y ha descuidado lo que yo le llamo la traba del gallo, la traba del gallo no es más que darle tres meses de entrenamiento, y digo, en aquel tiempo cuando se jugaba así, y cuando tú echabas ese gallo, había un 90% de posibilidad de ganar, entonces el artista lo que está haciendo es mucho por cumplir un rol social, de grabar como lo está haciendo Anthony Santos, Raulín Rodríguez, ellos ya no están cuidando su carrera en esa parte, lo que están haciendo es que hacen los temas, lo mandan a las redes, y si se pegó también, exacto, no, y si ellos ven que este tiene 500 laias, que él tiene mil, le cogen con el que tiene mil, pero no le están invirtiendo, no le están invirtiendo a los temas, y ahora mismo es muy cuesta arriba lograr un éxito, porque cuando se lograba un éxito como yo lo he logrado, era porque había dos promotores en Santiago, dos en el este, en el sur, y había un vaqueo en las emisoras, entonces ya ahora mismo, el que logra un éxito, es porque se haga viral en las redes sociales, cosa de la vida, que las redes sociales al final va a terminar arropando todo, no, claro, ha sacado del medio a los promotores, a los DJs, hasta, hasta mira lo que está pasando con la música ahora mismo, ha surgido un fenómeno, el tal DJ Joey, es Adonis, que por más que tú lo veas es un peligro, porque ellos, ya ningún dueño de Dream, de discoteca ni colmado, va al CD Play y a sonar nada nuevo, o sea, nadie no te ponga tú a promover nada que no te lo van, porque ellos optan por dar un clic a la computadora, y eso se pasa el día entero, un tipo ahí voceando, diciendo cosas que a veces están fuera de tono, pero bueno, y entonces para promover un tema nuevo, no hay manera de insertarlo a la programación, porque ellos han arropado. Viendo esas vicisitudes, y las redes sociales en algún momento, el desempeño de las redes, es muy fuerte, y ya va a ser difícil poder opacarla, la radio y la televisión, aunque le doy la razón de lo que usted dice, todas esas composiciones, a Yo Evera, a Jos Casarante, Frank Reyes, Frank Reyes también, usted le creyó, está ahí con maldito orgullo, que no nos deja, tiene, es que no puede morir, un amor en silencio, tiene la que dice, ¿y quién me lo iba a decir? Que este amor se convertiría en un infierno para mí. Maldito orgullo, maldito orgullo, que no se para, que no se para. Y hay una gran cantidad de artistas, que es bueno que mencionarlo, brevemente, que me lleguen a ver mejor, Eddie Herrera, que no fue quien me promovió, pero estoy ahí, Eddie Herrera, Parada Joven, El Gringo de la Bachata, Víctor Manuel de la Bachata, Luis Vargas, el Sultán José Manuel, recientemente, tuvo un tema mío, que se quedó, como te dije, ahí en las redes, un grupo de internacional, ¿de México? Sí, por ahí, ¿un grupo de México lo grabó también? Sí, no, eso fue en covers, covers que se hicieron, de canciones ya hechas, pero de España, Isla Canaria, hay un grupo que tiene más de 25 años allí, en esa península, que se llama El Combo Dominicano, que es una mezcla de españoles y dominicanos, que vino al país en aquellos tiempos sin canciones, y me recogió 18 temas, y ahí vino un grupo de Marmonía Show también, de por ahí que es recomendado, me grabó unos cuantos temas, pero de la lista, Alex Bueno, Alex Bueno, Miriam Cruz, Asdrúbal, o sea, yo calculo que 85 artistas, nacionales e internacionales, han grabado 202 obras, que de esas, hay unos 40, 45 éxitos, que es lo que mantienen a uno hoy día, porque, actualmente, los artistas en pandemia grabaron en su casa, tranquilos, no dejaron saber que estaban haciendo nada, tienen su producción completa, nadie, además, otra cosa que se da es que el artista dominicano, tiende, a creer, que el éxito lo consiguieron ellos, o sea, ellos y un grupo de gente que se le pone al lado, que luego te bloquean, ¿no? Entonces, el artista dominicano tiende a que si tú le pegas una canción este año, déjate fuera en el otro, no te llaman, no te dicen, mira qué tiene, qué no tiene. ¿Cuál de esos artistas se le ha hecho difícil a usted poder, ya sea en ese momento, o ahora, poder contactarlo para que le grabe algún tema? Usted llegó a, como han hecho muchos compositorios, a que a él le atrae uno de los artistas, mira, en su tiempo, esa era la dinámica, amanecer en fiestas, amanecer, pedir, rogar muchas entradas gratis, otros se te negaban mucho, otros no, y, ahora, después que uno logró tener cierto nivel, pues, a nivel de la música, y el asunto de los whatsapp, ya nadie va a una fiesta, a una oficina a llevar nada, sino que tú coges, toma el whatsapp del artista, y le envía lo que tú tienes, pero me asfaltan artistas, porque, uno a veces como que descuida, ¿no? La carrera, después que tú ves que ya tú estás, viviendo de eso, y que, prácticamente, ya tienen el cierto control, pero a mí se me, por negligencia, y por araganería, no me ha grabado el Majin, vean, don y santo, porque, yo, sé que el día que nos juntemos, me va a grabar, de hecho, lo siento así, porque he tenido algunas revelaciones, ¿no? con ese artista, donde él se muestra muy positivo, y él me escuchó una vez, en una discoteca aquí, y me dijo, primo, ¿y por qué no hemos logrado nada? Y yo le dije, bueno, es que usted un poquito, se lo dije así, un poco desorganizado, usted no tiene ni oficina, ni nadie, prácticamente, y coger para Castañuela, atrás de usted, y, y esperar que le abra la puerta, que, él me dijo, no, pero si usted va, yo lo recibo, obviamente, pero no pasó de ahí, a Raulín le entregué un CD, y hace más de 10 años, que según el chofer, me había dicho a usted, le van a grabar todos los temas, porque Raulín no quita eso, a donde quiera que va, para los pueblos, lleva sus CD puestos, ahora, el año pasado, o este, tuvimos un conexión, y él me dijo, Héctor, yo creo que nosotros estamos a ley de una llamada, para el año que viene, para que usted me refresque la memoria, porque, sus canciones son hermosas, ¿Usted cree que Raulín está por grabar de temas? Sí, pero él lo tiene, y me dijo que son muy buenas mis canciones, y que él, no me había grabado, porque ya tenía sus 10 temas hechos, igual me pasó con Fernando Villalona, que a pesar de ser de mi pueblo, nunca tuvo, la conexión, o la idea de darme el chance, y hoy día, estaba grabando una producción, como para lograrme, algo así, y yo caí a su comunicación, y eso ha sido, bueno, ustedes oyen el audio, y Fernando, nada más le falta brincarme, para arriba, lamentándose, él dice, no va a haber incluido, él dice que los 10 temas, que él tiene, ninguno, lo que están ahí, superan, no le llenan, lo que yo le, los 10 temas, que él tiene grabados, no superan, los que yo les envío, pero ya había hecho entonces, la producción, y ya hasta la tiró ahí, ¿qué artista, a nivel internacional, a usted le gustaría que le grabe? Bueno, ojalá fueran todos, pero siempre hay uno, que uno siempre tiene esa intención, de guau, si fulano me grabara, a mí me gustaría escuchar, mira que, parece una utopía, precisamente como él dice, pero yo tuve la, la gracia, después de Dios, de que Romeo Santo, antes, llamado, Antonio, cuando estaba con Aventuras, vino a un concierto, y él estaba hospedado, en el Zaragua, y el guirero, que se vio junto conmigo, me llevó, al hotel, y le dijo, yo no te dije, con quien venía, porque sé, que cuando tú, lo escuchas el nombre de él, te va a volver loco, porque tú hablas de él, como si lo conocieras, y dices, ¿quién es él? Él es Héctor, ¿cómo? Héctor, el compositor, le digo así, guau, hermano, un abrazo, efusivo, perdón, y, y me dijo, que si yo no tenía una idea, de quién era yo, en este negocio, que yo sueno, a veces más, que hay muchos artistas, no en la televisión, pero cuando hay un coloquio, entre ellos, mi nombre es obligado, y me dijo, incluso, me llegó a decir, hazme una canción, yo le dije, algo chistoso, y hoy, y tú has visto un jardinero, vendiéndole flores a otro, y se rió, y así pues sucedió, porque, luego, Frankie Romero me dice, como que, es una utopía, que él te grabe, porque él, como dueño de Aventura, le había llevado, mil canciones, del mundo entero, a Anthony, y Anthony no, bueno, él dijo recientemente, Anthony, que él, y posiblemente, nunca iría a grabar un tema, de otro compositor, él dijo, que las letras de él, eran las que él va a grabar, supuestamente dijo él, a mí me pidió una, yo no, yo la hice, pero no la entregué, no he conseguido los medios, hay un artista, que a mí me gusta, bastante, que es Joseph Fonseca, y también, Manny Manuel, para mí, era un honor, que esa gente, me grabe, wow, oiga, Manny Manuel, Joseph Fonseca, ahí llega la humildad, de un compositor, porque a veces, el compositor, hubiese podido decir, un Julio Iglesias, o hubiese podido decir, un Julio Iglesias, o cualquiera de esos artistas, bueno, pero, también, pensando en grandes, yo tengo ahí, unas canciones, para Ricardo Montaner, que si tú las oyes, tú dices, no, pero ya están grabadas, ya, llegaste al objetivo, no la he podido, la he tratado de cabildear, por algún lado, y no se ha dado. Héctor, como compositor, ¿qué usted espera de la vida? ¿Qué desea recibir, en algún momento, o qué considera que quiere lograr? Bueno, yo humildemente, estuve nominado, el premio Asca, en el año 2005, asistí, a la premiación, eso nada más, se elige una sola canción, que, gana, los premios, y creo que fue una de, Alejandro Martínez, el que tontos, que locos, de Moncha Alessandra, pero yo, por mis méritos, estuve ahí, me invitó, la primera que viajé, me invitó, Asca, que es la American Society Compositor, Compositor, Unpoblisher, de Estados Unidos, la Sociedad Americana de Compositor, después tuve, en 17 semanas, ocupando la número 1, en los Billboard, con la canción, vale la pena, de Oscar, y, aquí he subido 5 veces, no, no, no he subido, perdón, he estado nominado, aquí, el componer, nunca se termina, eso, eso, eso anda contigo, para ir para abajo. O sea, que usted ha sido, más reconocido, fuera, que aquí, así mismo es, bueno, en Estados Unidos, me hicieron sentir, más artista, que todo el mundo, porque yo, yo fui allí, por 15 días de vacaciones, y no paute ningún tipo de nadie, a mí me recibían, en una limosina, Lincoln, en el aeropuerto, y, y yo tuve que dar 15 entrevistas, y, reconocimientos, en varios restaurantes, de dominicanos, que se enteran, que yo estaba ahí, vino gente de Atlanta, a New Jersey, de Boston, a ir a Brooklyn, a entrevistarme, tuve que nombrar, un edecán, al señor, Elvis Polanco, para que me, ayudara, tú sabes que el gordo, siempre está dispuesto, que hoy día, Elvis Polanco, es prácticamente, podría decirse, representante suyo, o colaborador, sí, él siempre está pendiente a mí, con esa idea, de ayudar a colocar cosas, un gran ser humano, como cuántas, más o menos, composiciones, tiene usted, para entregarle, al mundo, bueno, yo creo que, yo estoy por las 600, pero bueno, porque uno puede escribir, hasta 5 mil, para un compositor, ninguna es mala, porque acuérdate, que soy un hijo de uno, yo he dejado, muchas canciones, en los estudios, a mí se me tildaba, muchas veces, de controversial, y era que yo, le daba el carácter, a una composición, como que era un hijo mío, y si tú me la mutilabas, una pierna, tú sabes que va a tener problemas, conmigo, había artistas, que querían, y dar la canción, de arriba a abajo, o perder, la canción perdía la esencia, y yo se la dejaba, a veces por falta de pago, porque yo siempre he sido, poco exigente con, no es que yo no sea, flexible, ¿no? Usted come, y su familia come. Exacto, entonces yo nunca entendí, que yo tenía que regalar, una canción, y ni la regalo, yo te, si tú, si yo estoy colando, mil dólares, ahora en este tiempo, que la cosa ha cambiado, mil dólares de avance, y tú no tienes, más que 500, pues yo te la cedo, no te estoy vendiendo la canción, porque las canciones no se venden, las canciones se dan a grabar, se cede el derecho a, se un derecho a uso, y eso es lo que el artista, cuando entrega la producción, el copyleigo, como se llama, de la producción, le dice a, a Universal, a Sony, mira, ahí hay dos temas del torpeño, ellos llaman, se comunican, porque antes de sacar el producto, ellos tienen que, asegurarse de que tú has cedido, un derecho a uso, y ahí donde el artista, donde el compositor recibe una cosita, bien, y luego la canción sale al mercado, y comienza, a dar frutos, por sincronización, que es lo que se llama la sonada, que es lo que se está pagando más, la venta digital también, que se paga. De esas composiciones suyas, esos temas grabados, de cuál tema más uno está recibido más, porque la Aska le envía su, su cosita, de cuando en vez. Sí, eso es como un sueldo para uno, de hecho estoy, tratando de ver cómo me reactivo, porque ya se están poniendo vieja, mi canción más fructífera ha sido, llora el mamía, ya tiene 20 años. ¿Y todavía le genera? Obvio, o sea, no se queda, no tengo suerte en el amor, de Oscar, maldito orgullo de Frank, no te puedo perdonar, de Miguel de la Marguer, acérdame que soy de Joe Everas, esas canciones siempre están ahí, no hay un estándar, pero te puede llegar, porque eso es como unos fides y puntos, que se van acumulando, y hay una que tiene 10 dólares, pero hay otra que tiene 200, pero que hay de otra que tiene 300, porque también hay licencias que se pagan. Una pregunta media incómoda y fuerte para usted, creo yo. Dígame usted. Aparte de usted, ¿qué va a él considera usted que ha sido el mejor compósito, uno de los mejores compositores, para no decir el mejor, de la República Dominicana? Bueno, es lo que tú dijiste, una pregunta un poquito picante, pero no podemos llamarlo a engaños, porque él es el que más ha trascendido las fronteras del mundo y del país. Juan Luis, lo que pasa es que Juan Luis es un compositor utópico, utópico es, que Juan Luis es que quisiera ser un pez, para, o sea, tú entiendes la canción, pero son cosas que no se dan, son utopías que están en la mente, igual que Arjona, que ellos escriben una cuestión que al público, si Juan Luis hubiera quedado aquí como orquesta popular, estuviera muerto hace tiempo, porque aquí en el país él no cuadró, porque ese es un lenguaje muy elevado para el pueblo dominicano, y él tuvo que, o la suerte, o la calidad, se impusieron a nivel mundial. Juan Luis es uno de los grandes compositores de este país, que ustedes han visto los éxitos, y... Sí, pero que Juan Luis la gente no lo visualiza más como compositor, sino como cantante. Tú no ves que él nunca hizo... Es que se dedica a compositor, compositor. No, porque... Romeo tiene su mérito, aunque él dice que no es dominicano, pero bueno, es bueno, porque él es lo que yo llamo un comerciante de la música. El truco de él no es como él canta, no es eso lo que él gusta. Es lo que él dice. Sabemos que a usted le ha grabado más bachateros que merengueros, pero usted tiene una noción de los merengueros dominicanos. Para usted, ¿cuál ha sido el merengueros que mejor interpreta el merengue, para no decir el mejor merengueros de este país? No, está claro ahí. Porque aquí no hay un artista que pegue y cante y guste maquiales bueno. Ahora, que hay otras voces... Como intérprete. Alex Buen. Y como mejor voz... Rubí Pérez. Rubí, por encima de Sandy Reyes. ¿Eh? Por encima de Sandy. Bueno, ellos dos son contemporáneos. Uno dice a Rubí porque Rubí está activo aún. Que ya... Ah, bueno, sí. De hecho, no. Pero Sandy anda por ahí, el pobre, un poquito enfermo y todo. Rubí parece que colgó ya también los hábitos porque yo estuve cerca haciendo la oferta y me dijo que él no piensa en grabar. Eso, pobre merengue de nosotros, le faltaba eso ya, que gente icónica de esa música hayan dejado pisotear por una música que ha venido de otro país, que es Puerto Rico más bien. Panamá. Y han acabado, han sepultado nuestra bandera nacional, que es la bachata y el merengue, patrimonio inmaterial de la humanidad, pero en un país que no se legisla a favor de nada, que de hecho hasta la ley está ahí, no la aplican, han dejado que esa música foránea y prácticamente no voy a decir que es mala porque cada tiempo tiene su música. Claro, claro. Cada tiempo tiene su música, pero a donde han llegado ellos es vergonzoso. Y ha ido, mira, el merengue, que quieran ellos o no decirlo, el merengue está muy mal, está en UCI y la bachata está enferma. Héctor, si algún individuo, algún artista internacional o de aquí o de aquí, por ejemplo, de ser los servicios suyos, de sus letras, puede comunicarse con usted. Obviamente que yo, yo en otras entrevistas que yo he dado, yo he dejado abiertamente mi teléfono porque ha servido para orientar a otros. A mí me llaman mucha gente, viejos, jóvenes, que para pedir mi opinión, ya cuando se enteran por estos medios de que uno es quien es, yo siempre he sido así colaborador. Estoy en Facebook, como Héctor Peña Pacheco, ahí está el 809-924-1200, uso Facebook hasta ahora y ya el WhatsApp es el mismo. Excelente, Héctor, agradecido, primero de Dios y luego de Elvin Polanco que nos haya hecho la gestión para nosotros poder estar aquí en su casa. Muy, muy humilde usted y toda su familia, gracias por recibirnos. La gente ahí va a conocer un poquito más de lo que conoce de su persona. Gracias. para mí es un honor y te auguro éxito y sigue que ustedes son la televisión del futuro. Amén, gracias, muchas bendiciones. Vale, vale. Señores, para adelante, ahí es que aprende, seguimos con estas interesantes entrevistas, así que ya lo saben, sigan disfrutando con nosotros. Dale. ¡Gracias!